Hola, ¿qué tal amigos? Buen martes, yo soy Carmen Martínez y te presento la información más relevante aquí en las breves de la zona. Al menos cinco hospitales de Guanajuato ya reportan una ocupación superior al 50% por enfermedades respiratorias, de acuerdo con la Secretaría de Salud a nivel federal y su sistema de información de la red IRAJ, el Hospital Materno de Celaya y el Centro de Cuidados Críticos de Salamanca reportan 100% de ocupación en sus camas, pero no en aquellas que tienen ventilador. Este sistema reporta que el Hospital de Liste se encuentra el 75% de su capacidad en camas ocupadas con ventilador y de ahí le siguen la unidad 19 del Sistema de Salud con un 71%, así como la unidad de Liste pero en Celaya con un 50%. El Secretario de Educación, Jorge Hernández Mesa, mencionó que desde la dependencia no habrá presión a papás y alumnos para que cumplan con clases presenciales. Este lunes inició el ciclo escolar que se retomó buscando priorizar la presencialidad, pero ante el incremento de contagios ha habido preocupación de padres de familia. El funcionario estatal detalló que ayer regresaron a clases 43.4 en modo de presencial al 100%, 54.3 en esquema híbrido y 2.3 en esquema a distancia. Con un aforo lleno a pesar de la alza en contagios de COVID, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos presentó su programa de gobierno 2021-2024, en el que prometió seguridad, salud y espacios públicos. Pasada las 10 de la mañana en el Teatro Manuel Doblado, cientos de funcionarios y ciudadanía acudieron a esta presentación, donde aseguró que tendrá mano dura con policías que incumplan, por lo que la depuración ya lleva a un avance de más de 200 elementos que han sido cesados. Asimismo, reiteró que a partir de este año los elementos tendrán sueldos mayores con un porcentaje promedio de incremento al 15%. Lo mismo para los cadetes. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de leernos en zonafranca.mx o de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ven la información que te tiene preparada Bania Jaramillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!